Lo último que está aconteciendo lo tenemos siempre aquí en Todo Noticias. Vamos a arrancar de inmediato conociendo lo que está sucediendo en plataformas virtuales. Vamos a ir a arroba TN23 Noticias directamente y es que hace unos instantes justamente la Policía Nacional Civil de Guatemala nos amplía detalles e información, demás detalles y acciones que está haciendo la institución. Agentes de la Comisaría de Jurisdicción de Alta Verapaz han capturado cinco presuntos asaltantes en la calle principal de la colonia W, así es llamada esta colonia en Cobán. Estas son las cinco personas, evidentemente sus identidades hasta este momento no se pueden dar a conocer porque existe la presunción de inocencia y además de ello, pues también puede que alguno de ellos sea mernonidad. Por eso mismo vamos a ampliar la información, incluso tenemos más detalles además de estos cinco presuntos delincuentes, lo que se les incautó al momento de su captura, justamente esta arma y además 13 balas que serían utilizadas para perpetrar algún tipo de ataque armado en este sector de la franja transversal del norte. Vea usted, ya pues esto está en manos de los agentes de la Policía Nacional Civil para ser embalados y posteriormente brindártelos al Ministerio Público y que sean argumentos y pruebas, evidencias para ser utilizados en el juicio que llevarán a cabo en contra de estas cinco personas. Hasta este momento se sabe que se trata de José Domingo García López de 29 años además de Herbert Otoniel Mencos Más de 22, José Ricardo Chococ de 19, así como Joshua Eleal Kaal Lemus y por último Oscar Regeno Kaal, ambos de 18 años, los últimos, quienes se conducían a bordo de un automóvil con placas particulares 262 CPF a quienes se les ha incautado, como les mencionábamos anteriormente, un revólver calibre 38 especial marca Cora, así como municiones para este fusil y un envoltorio de papel conteniendo marihuana que es el que usted ve en esta fotografía al lado izquierdo superior de la misma. La captura se logra dando seguimiento a las denuncias, por eso siempre hacemos alusión a la importancia de la cultura de denuncia por parte de la sociedad guatemalteca. Esto fue interpuesto por parte de vecinos quienes fueron objeto de asalto el pasado 1 de enero del año recién en curso donde una de sus víctimas fue herida por estos malhechores presuntamente con arma de fuego al oponerse al asalto, hecho ocurrido en una de las avenidas principales de la cabecera departamental de Alta Verapaz, en Cobán. Al ser trasladados al juzgado correspondiente ya fueron reconocidos por sus víctimas como los presuntos responsables de haber realizado el asalto que le hemos descrito anteriormente. Ahí está entonces todo lo que se les incautó, ahora solo falta que lleguen por supuesto a presentarse al juzgado correspondiente, posteriormente que se les asigne y se les diga que juez les va a dar a conocer los motivos de su detención, posteriormente serán llamados a una primera declaración para ser luego puestos en prisión preventiva mientras se establece cuál será su situación legal posteriormente.